Me gustaría, obviamente, que estuviera Mari, una excelente docente, que supo defender los derechos de los docentes, pero que consideró que el docente es la persona que ayuda a la transformación de las realidades, porque tiene un trabajo y un contacto directo con el niño, donde el niño es el eje de nuestro sistema educativo. Y lo que buscamos, obviamente, es la inclusión, pero también la inclusión con una proyección hacia el futuro. Las escuelas técnicas en nuestra provincia van a marcar ese futuro. Doctora, en su gestión se crearon 17 instituciones de formación técnica. ¿Es una decisión estratégica de la política? Totalmente, lo dijimos cuando empecé la gestión. Bueno, al principio, dado los problemas financieros que tuvimos, fue un poco complejo, pero nuestro objetivo es que estén no solamente esas 17 escuelas, sino permanentemente capacitación, formación, y después cada chico elegirá si sigue una carrera técnica, una carrera industrial. Nosotros estamos dando apoyo muy fuerte para todo lo que son las carreras de ingeniería, que son largas, pero hay que mirar la provincia más allá de la gestión de cada gobernador. Hay que mirar la provincia para el futuro desarrollo. Y creo que está en los chicos toda esta posibilidad y en nosotros darle las oportunidades. Importante el hecho también de poder, en este caso, brindar los elementos necesarios para la formación justamente de los chicos. Totalmente, y en ese sentido, con la Presidenta del Consejo, estamos trabajando muy fuerte para que no falten los elementos. Obviamente que falta todavía, pero cuando uno abre un camino, en el día a día, lo va mejorando y lo va cualificando. Yo le voy a pedir unas palabras sobre Raúl Zaffaroni, que va a estar brindando charlas para distintos sectores del Poder Judicial y del Estado. Bueno, para mí es un orgullo tenerlo al doctor Zaffaroni. Él lo decía, 45 honores causa, y ustedes conocen perfectamente el trabajo comprometido y militante con toda la sociedad. La verdad que es un honor tenerlo en nuestra provincia, y vamos a estar muy agradecidos con todo lo que nos puede aportar, que es mucho, siempre. La gobernadora, la cambió de tema un segundito, durante la semana estuvo presente por el tema del Fondo Soja. ¿Cómo ha sido el resultado, o si está avanzando de alguna manera? Sí, mira, fue una mediación, la Corte llama una mediación, entre el Poder Ejecutivo Nacional y las seis provincias que presentaron la demanda. En este momento, nuestros fiscales de Estado y de todas las provincias, están todavía en Buenos Aires, yo me vine, pero siguen con nuestras indicaciones, trabajando para poder apurar la mediación, porque pensamos que 90 días es mucho, y en eso se está trabajando. Ustedes saben que el Fondo Soja permite hacer distintas obras de infraestructura, y el haberlo sacado para todas las provincias, de todo el país, significa muchísimo.